hola mi gente como están ustedes otra vez por aquí por el canal de rafael para hacer la vida más fácil más sencilla y hoy tenemos varios ingredientes porque vamos a hacer una infusión para bajar de peso si usted suple de flaccidez en los brazos en la barriga en el abdomen mejor dicho este vídeo es para ustedes para que lo hagan en su casita y es muy económico a la vez y es muy sencillo aquí tenemos canela en estilla tenemos jengibre en polvo tenemos un limón y tenemos hoja de menta eso es todo lo que vamos a usar para hacer este vídeo para hacer esta infusión una maravilla para que ustedes en su casita si usted en cualquier parte que te sufra de flaccidez este videito le va a ayudar a eliminar esa grasita que usted tiene de más si usted ha tratado mucho muchos remedios caseros para bajar de peso esto se los recomiendo para que ustedes lo hagan en su casa pues le voy a enseñar el paso por paso como lo vamos a hacer para que ustedes lo hagan continuar ok el siguiente paso vamos a echar 10 hojas de menta yo le quite los tallitos si usted quiere se lo puede dejar los tallitos pero yo se lo quite ya la media hoja de menta que la que vamos a hacer ya tengo una cantineta por aquí con una taza y media de agua y lavamos la menta el próximo paso vamos a usar una cucharada de jengibre en polvo y vamos a una estilla de canela le echamos una estilla de canela a dentro y función continuando ya por aquí vamos el ginger en polvo ustedes lo pueden usar normal como ustedes quieran como les llama fácil yo estoy usando una cucharada en polvo para nuestra función o el próximo paso va a ser ponerlo a él bien por cinco minutos nuestra infusión recuerde secretamos haciendo para bajar de peso es decir si usted sufre de flacidez en los brazos en el abdomen donde quiera que usted crea que tiene flacidez esto le va a ayudar pues continuamos ya como ven por aquí ya la puse en la estufa y lo vamos a dejar hervir por cinco minutos nuestra infusión pues continuamos ya miren cómo va ya van los cinco minutos que le dije y ahora vamos a proceder a apagarla para luego colarla esta infusión pues continuamos ok señor el próximo paso va a ser colar nuestra infusión para tomarla hacemos esa cantidad el próximo paso va a ser imprimirle medio limón a nuestra infusión le imprimimos medio limón ustedes lo pueden endulzar con azúcar o lo pueden endulzar con miel como les sea mejor como les sea más fácil recuérdense que estamos haciendo esta infusión para la flacidez en los brazos en la barriga de esa persona que le guinda que le guinda la carne de sí que no rebajan con nada les recomiendo esta infusión que es muy buena usamos un limón usamos 10 hojas de menta usamos una cucharada de jengibre en polvo y usamos una estilla de canela para hacer esta infusión que ustedes ven aquí esto lo van a tomar todos los días en la mañana para que vayan quemando calorías lo pueden tomar en la ayunas si ustedes quieren lo toman una vez por día por dos semanas y ustedes verán cómo bajan esa flacidez que tienen en el cuerpo por donde quiera que tengan grasa esto se les elimina recuérdense que tienen que hacerlo por dos semanas sin parar un día se lo toman en la mañana y ustedes verán los resultados prontamente pues continuamos recuérdense como les dije del video que les acabo de hacer para la flacidez del cuerpo si usted es de la persona que le guinda esto aquí ese video es para usted si tiene mucho chicho aquí en esta parte ese video es para usted si le guinda la barriga el coro de la barriga esa infusión es para usted para que usted la haga en su casita es muy económica muy sencilla y fácil de hacer recuérdense vuelvo y se los repito usé una tortilla de canela un limón verde 10 hojas de menta y una cucharada de jengibre en polvo lo pueden hacer es normal que ustedes quieran pero yo cogí el limón el jengibre en polvo recuérdense lo pueden endulzar con dos cucharaditas de azúcar o una o una cucharadita de miel como ustedes quieran y lo van a tomar una vez en la mañana por dos semanas y ustedes verán los resultados prontamente si usted es la persona que ha tratado muchos remedios caseros para bajar esto se los recomiendo es muy bueno y es muy fácil de hacer que la pasen bien y siempre me mero en hacerle lo mejor a ustedes para que ustedes lo traten en su casa muchas gracias por ver mi video y suscríbanse a mi canal Rafael Quiñones denle like que compartan el video y será hasta la próxima que la pasen bien nos vemos en otro videito que pasen un feliz día hasta la próxima hasta la próxima y suscríbanse a mi canal